www.grandesmaestros.unam Pues muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Vamos a recapitular brevemente de aquello que hablamos en la conferencia anterior. Me esforcé entonces en mostrar cómo en Mesoamérica, esta área cultural que se llama Mesoamérica, esta civilización originaria, tenía como apoyo para conservar la memoria, por un lado la oralidad, la tradición oral. Están aquí presentes, posiblemente algunos sepan 20 canciones o 20 oraciones, otros no saben ninguna. Entonces ya nos parece raro esto de que la oralidad sea un vehículo portador de ideas, pero sí existe en los pueblos antiguos, pero tenían, y lo mostré creo que ampliamente, tenían escrituras, digo escrituras porque aunque la escritura nació entre los Olmecas, allá más o menos en el territorio que colinda Tabasco con Veracruz, esa área se expande y sale la escritura maya muy desarrollada, la escritura de Monte Albán, la escritura mixteca, la escritura de los pueblos de la región central, sobre todo en Aguas, en menor grado, Otomíes, Purépechas. Los frailes dicen que esa escritura, dice, tiene libros de pinturas con caracteres, y así es, yo le llamo pictoglífica, glifos son los caracteres, ¿verdad? Como los glifos chinos, como los glifos de la escritura egipcia, y al decir glifos son signos complejos que tienen muchas veces varios elementos y forman un cartucho como ocurre con la escritura egipcia o como ocurre también con la escritura china. En general, todos los sistemas de escritura podríamos decir que tienen una cierta semejanza, no en la estilística, pero sí en las ideas que llevaron a ella, ¿por qué? Porque todos somos humanos, por eso, por eso. Es decir, la escritura, ya lo dijimos, por ejemplo, el alfabeto entre los egipcios, comienza la alef, es la cabeza de un buey al revés, así, como una B y los cuernos, luego los griegos le dan la vuelta y es la alfa, y aquí es de atl, del vocablo atl, que es agua, y de ahí se deriva, allá es buey, y aquí es a, agua, atl, el signo del agua. Entonces, es semejante, digamos, estructuralmente, no en la práctica, digamos, de los dibujos. Entonces, a través de la oralidad y el apoyo de una escritura, ha llegado a nosotros una rica literatura mesoamericana. Publiqué yo, hace cinco años, con un norteamericano, Earl Sorris, que ha muerto, que era un hombre, de veras, un hombre filantrópico, que trabajaba para ayudar realmente. Publiqué un libro que salió en inglés y también en español. En español se titula Antigua y Nueva Palabra, testimonios de la escritura desde los tiempos más remotos hasta el presente. Y es un libro al que niegue o dude que haya escritura en Mesoamérica de 700 páginas. Le doy en la cabeza a ese señor para que se acuerde que sí hay. Ríanse. Bueno, hoy vamos a entrar ya un paso más. La otra vez, aquí el maestro leyó dos textos y me dice, ¿y por qué no los lee usted? Pues ya les dije, si alguien tiene el remedio para mi mal, se los agradezco. Padezco degeneración en la mácula de la retina que me impide leer con facilidad. Traigo esto para ayudarme, pero no es suficiente. Entre paréntesis, ayer estuve con un oftalmólogo que me dijo que están desarrollando un protocolo de dos años para ver si se puede entender cómo se encuentra un remedio para que no avance el mal. Yo le digo, ¿no para curarlo? No, nada más para que no avance. Le digo, ¿y tiene ciertos riesgos? Pues sí, tiene ciertos riesgos. Entonces yo no quise porque puedo empeorar todavía. Ahora los veo a todos. ¿Qué tal si ya no hubiera nada, no? Me pasa lo de Borges. Bueno, entonces hoy vamos a dar un paso más. Voy a ser al principio un poquito aburrido porque les voy a dar los géneros de textos que tenemos y les voy a decir en dónde están. Había un escritor, un historiador mexicano de cierta fama, Mariano Cuevas. Yo una vez le pregunté, y de veras usted que sabe que era yo muy joven. Todos somos a veces jóvenes, ¿no? Yo sigo siendo joven con mucha juventud acumulada. Y le pregunté, en sus investigaciones se ha topado con documentos en agua. Me dijo, no, algún papelucho por ahí. Pobrecito, ¿eh? Hay miles de documentos en agua. Miles, miles, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos documentos que reflejan lo que se dice un pensamiento mítico. Es decir, relatos primordiales. Que son, por ejemplo, les voy a leer luego, los de los soles cosmogónicos que han existido. Y que esos relatos fueron difundidos mucho en el ámbito náhuatl y también en el ámbito de las lenguas vallances. Tenemos también allí dentro otros textos que son, por ejemplo, el manuscrito de 1548. Es decir, un sabio que dice, aquí en el año, en Náhuatl, 1548, transcribo esto de un códice. Y luego dice, Iscaadqui, es aquí la cosa. Ni Ican, ni Imanye, ahí sigue con esto. Es la lectura de un códice. También les puedo decir que tenemos otros textos también, como por ejemplo, los rituales. Los rituales, les voy a leer un texto y voy a sacar una página de un códice con pinturas y caracteres y verán qué extraordinaria semejanza. Bueno, entonces, eso es lo más antiguo. Luego vienen las palabras, tlactoli, los discursos. Tenemos los que se llaman huevoe tlactoli, palabras antiguas. La palabra, la antigua palabra, que transmite la sabiduría. De los otros textos que mencioné, parte los hemos publicado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahora esos textos están agotados, pero vamos a hacer otra edición. Tenemos huevoe tlactoli, antigua palabra, los discursos de los sabios, los consejos a las hijas. Los discursos del gobernante, lo que le decían al gobernante, que no estaría de más que se lo dijéramos al que sale electo. Decirle, te ha escogido el Señor nuestro, el dador de la vida, el que es como la noche y el viento. Con nuestra palabra, los que queremos que tú nos gobiernes. Pero si no gobiernas bien, piensa esto. Tenemos el palo y la piedra y te lo vamos a dar. No estaría de más que les dijéramos a los que nos gobiernan eso. No creas tú que vienes a enriquecerte, que generalmente es lo único que te interesa. Vienes a servirnos. Como dijo José María Morelos, soy el siervo de la nación. Qué bonito, pero qué raro, por desgracia. Por desgracia. Entonces, todos estos discursos, vamos a dar ejemplos. Y de estos sí les puedo decir que los pueden ustedes conseguir. Hay varias colecciones. Los discursos que recogió hacia 1533, Frank Andrés de Olmos, esos están publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas y los pueden conseguir. Y ya saben que los estudiantes o maestros les dan 50% de descuento. No, no, no son caros. Los libros de la UNAM no son caros. O la otra colección magnífica que publicó muchas veces ya el Fondo de Cultura. La primera edición se hizo cuando el quinto centenario y la segunda apareció un poco después. La primera tiene facsimilar el manuscrito y la segunda también, pero esa fue de 500, no, 650 mil ejemplares. Y volaron. Ahí pueden buscarlos. Estos gobernadores, unos están en la Biblioteca Nacional de París. Los manuscritos mexicanos a los que aludí en la ocasión anterior. Que reunió un francés que vino aquí, que se apellidaba Alexis Ovan. Y este señor Ovan los metió en su maleta, dio cualquier dinero para que se los metieran, los revolvió para que no se los fueran a quitar en la aduana. Y se los llevó a Francia. Actualmente están en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, manuscrit mexicanos. Mal que mal los tiene bien conservados. Yo a veces les digo a mis alumnos, hay muchísimos documentos valiosísimos mexicanos en Francia, en Italia, en España, en el Vaticano, en Estados Unidos. Y en México también hay, pero se han ido muchos fuera. ¡Qué desgracia! Sí, qué desgracia. Pero, hijo mío, si se hubieran quedado, a lo mejor no existirían, porque no los cuidaban. Entonces, más vale que se conserven en algún lado. Bueno, entonces, hablo de los huevos de Tlatoli, la antigua palabra. Hay tres colecciones, ya mencioné, publicamos una, bueno, las dos en el Instituto, y en esta otra, del Fondo de Cultura. Pueden, ahí está la sabiduría. Que les diga el maestro, conoce a una señora mayor del pueblo de Santana, Tlacotenco, de donde él es, en la delegación de Milpalta, y esa señora, ¿qué? ¿Qué sabe? Muchísimo el náhuatl. Y además, sabe muchísimo el náhuatl, y además conoce perfectamente esos huevos de Tlatoli, es decir, la palabra de los ancianos. Se mantiene viva. Se mantiene viva. Son consejos a los padres, a los hijos, a los gobernantes, a la guerra, oraciones, a Tezcatlipoca, el Dios supremo, de alguna manera. Bueno, y luego viene el conjunto enorme de los cantos, los cuícatl. Hay cantos de guerra, yao cuícatl. Hay cantos floridos, xochicuícatl. Hay cantos de tiempo de primavera, xopancuícatl. Hay cantos, digamos, de reflexión profunda, ignoquícatl. Hay cantos de cosquilleo, medio sexuales, cuecuescuícatl. Hay cantos religiosos, teoquícatl. El náhuatl es una lengua que arma palabras más largas que el alemán o en griego, juntando dos raíces de pocablos y añadiendoles una serie de partículas que llamamos prefijos, sufijos o infijos. Les voy a dar un ejemplo. Meláhuatl es recto, llano, correcto. Meláhuatl es acción de enderezar, de rectificar. Yol, el corazón, ne, la gente. Ne, yol meláhuatl es la acción de, la acción de enderezar el corazón de la gente. Parte de la educación, qué hermoso concepto. En español tenemos relativamente pocas palabras compuestas, como anteojos, paraguas, pero no hay muchas. En alemán hay muchas. En griego, cantidad. Decimos teléfono, ¿verdad? Etnografía, zoología. Son palabras compuestas, zoología, logía del ojo, saber, pensamiento acerca de los animales. Tenemos entonces una gama enorme de cantares. Aquí en la Biblioteca Nacional, que está aquí en la sede de nuestra Casa Magna, no muy lejos de aquí, está un libro importantísimo que acabamos de publicar en tres tomos en el Instituto de Investigaciones Históricas. Todavía se puede conseguir fácilmente. Y allí está uno de los manuscritos de la lengua en náhuatl con los cantos. Hay otro en la biblioteca de la Universidad de Texas, en Austin. Y luego, de la época colonial, hay muchísimo. Pero antes diré textos de sentido histórico. Tenemos los anales de la nación mexicana, que incluyen un relato de la conquista. Están en Francia. Tenemos toda la obra monumental de Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile que llegó a México en 1529, solamente 10 años después de que llegara Hernán Cortés, que trabajó en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y que reunió miles de folios de hojas grandes con textos en náhuatl, históricos, religiosos, un tesoro. Creo que les dije la vez anterior que a moción nuestra, y se han sumado de varios países, queremos que la UNESCO declare que toda la obra de Sahagún es memoria del mundo. ¿Por qué? Porque es un tesoro del mundo. Y pronto va a ser eso. Pues en ahí tenemos historia de los anales de la nación mexicana, de la historia tolteca, chichimeca, que les mostré unas transparencias con signos glíficos y texto con el alfabeto en náhuatl. Tenemos, además, los anales de Coahuatitlán, importantísimos, es una especie de historia universal de los pueblos náhuatl, escrita por dos discípulos de Sahagún con testimonios también sobre Coahuatitlán. Dado que la UNAM tiene una FES, Facultad de Estudios Superiores, en Coahuatitlán, allí tienen un tesoro. Y podría mencionar más los anales de Tula, los anales de Tecabachalco, y luego toda la literatura colonial, cartas, testamentos, solicitudes, quejas, miles, miles de documentos. Publiqué yo con una norteamericana, Susan Klein, su padre era investigador y ella también en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Setenta y tantos testamentos en agua de Curhuacán. Interesantísimos. Por ejemplo, hay una mujer que dice, dejo, así más o menos, esta fórmula, dejo mi alma a Dios que la creó y mi cuerpo a la tierra de la cual proviene. Y ahora tengo yo un solar allá por donde sale, el sol al oriente, cerca de no sé qué, y tengo también unas sillas y tengo una cama y no le dejo nada a mi sobrina porque no me ha hecho ningún caso. Tenía razón, ¿verdad? En cambio, le dejo a mi comadre que sí me ha hecho caso. Es interesantísimo. Es el currículum vita de lo que juntó uno en vida y lo que quiere entregar a otros. Tenemos las obras de personajes que es como el hermano de Ruiz de Alarcón, Hernando Ruiz de Alarcón. Este señor era cura párroco de un pueblo en el estado de Guerrero y allí reunió mucho sobre las tradiciones religiosas en Náhuac. Tenemos también poemas de Sor Juana Inés de la Cruz en Náhuac. Sor Juana sabía español, latín, náhuatl y vascuense. Agárrense ustedes. ¿Hay alguien aquí que sepa esas cuatro lenguas? Nadie. Yo no. Yo sé latín, español y náhuatl, pero vascuense ni pío. Bueno, entonces, Sor Juana nos dejó los que llama tocotines, muy bonitos. Los mexicanos alegres entonan un son y salen a bailar, muy bonitos. Y luego, de otros muchos escritores, Chimalpáin, Juancleguanitzin, sus relaciones históricas, él era de Chalco a Mecameca, esa región. Yo les digo, pónganle un monumento a esos sabios de allí, a Yoko Juan Cuesfaltzin, de Tecamachalco, a Tlaltecatzin, de Huexotzinco, son la raíz de nuestra historia. México no es solamente indígena, pero tampoco es solamente de tradición española. Somos herederos, les dije en la última clase, de la civilización originaria mesoamericana y también de la civilización originaria mediterránea que abarca Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y luego por el camino de España. Somos herederos de dos tesoros de sabiduría, de arte, de cultura. Y entonces, ¿por qué estamos tan mal, maestro? Pues ya se los dije, por flojos y por corruptos. Terrible, ¿verdad? Pero ustedes que tienen el privilegio enorme de estar en esta universidad, luchen contra eso. México lo merece. Y estamos, yo me he dedicado a conocer a México en su raíz más honda. Hoy día hay muchos escritores en lenguas indígenas. Él acaba de escribir un haicú muy bello en náhuatl. Hay muchos, muchos tienen la casa de escritores en lenguas indígenas en la colonia Guerrero. Escriben en náhuatl, en maya, yucateco, en quiché, zapoteco, mixteco, trique, mije, etc. Aquí hay una sobrina mía, nieta del doctor Gamio, mis nietas, que está trabajando entre los coras y ya está de investigadora en la universidad. Es una riqueza que nos deben de envidiar otros países. Por eso ha habido muchos investigadores alemanes, franceses, italianos, norteamericanos, japoneses, coreanos, ahora, israelíes, porque tenemos un tesoro. México, como dice el doctor José Sarucán, tiene una gran biodiversidad, pero si es valiosa que haya, por ejemplo, muchos estilos de magueyes, muchos estilos de reptiles, muchos géneros de aves, de tal y cual familia, pero yo pienso que es más valioso todavía la pluralidad de culturas y la pluralidad de lenguas. fíjense, por ejemplo, cada lengua es una perspectiva, voy a dar dos ejemplos de la lengua inglesa, muy cercanos, como decimos terminal de autobuses en inglés, dicen bus depo, bus depo, ¿qué quiere decir bus depo? Escrito bus, eso viene de autobús, autobús, eso viene en latín, quiere decir para todos, un vehículo para todos, a bus, y luego depo que es bien, se escribe depot, ¿qué quiere decir? Depósito, depósito de autobuses, ándale, mira nada más, y lo dicen con dos palabras latinas y los que lo dicen ni siquiera saben que es latín, pero qué diferente que decimos nosotros terminal de autobuses y ellos bus depo, ahí les va otro ejemplo, estamos para que vean cómo son perspectivas muy diferentes, en el tratado de límites entre Estados Unidos y México de 1836, poco antes de que nos virlaran la mitad del territorio para cumplir con el tratado, ¿verdad? Era un tratado perpetuo de límites y llegaba el paralelo 42 y el lago salado Salt Lake quedaba debajo y decía lago salado, ¿cómo dicen los norteamericanos a la ciudad que es la capital de Utah? Dicen Salt Lake City ¿qué quiere decir que? Sal lago ciudad, así dicen sal lago ciudad, salt no dice salte que sería salado sino salt que es sal, sal lake lago city, así dicen vamos a a sal lago city, caray qué manera y nosotros decimos vamos a la ciudad del lago salado, ¿no? Es que así es el inglés, por eso cuando en Estados Unidos quieren poner a un lugar así por ejemplo un rancho entonces le ponen árbol bonito ranch, árbol bonito ranch, figúrense nada más, yo ingenuamente al principio cuando estudié allí creí que porque no sabían inglés, no, es que quieren que suene como inglés, árbol bonito ranch, río arriba bosque, así, bueno, es otra manera de ver el mundo y si vamos al alemán los alemanes dicen einund zwanzig, uno y veinte, zweiund zwanzig, dos y veinte, como que uno pensaría que era mejor decir veintidós, ¿verdad? Bueno, ellos piensan al revés, bueno, cada quien piensa como puede, ahora imagínense las lenguas mesoamericanas tan diferentes, son de troncos lingüísticos distintos, el náhuatl tiene un sistema vigesimal, decimos se, o, me, ye, náhuatl, macuili, uno, dos, cuatro, cinco, cuando llegamos a diez decimos matlacte, otra vez, matlacte, guancé, matlacte y uno, cuando llegamos a veinte decimos cempoale, una cuenta, cempoale, cuarenta, unpoale, dos cuentas, sesenta, yeipoale, cuatro cuentas, tres cuentas, naupoale, ochenta, macuilpoale, cien, cuando llegamos a cuatrocientos decimos zontri, c-zontri, si queremos decir ochocientos, ometsontri, si queremos decir cuatro, ocho mil, decimos c-chiquipili, si queremos decir dieciséis mil, ometschiquipili, es un sistema vigesimal, base veinte, como muchas computadoras. Dicho esto, entramos en materia, si ustedes quisieran que les diera yo a conocer la riqueza de la literatura náhuatl, les pediría que se quedaran hasta el día primero de enero del año dos mil veintidós, y probablemente no acabaríamos, ¿verdad? Entonces, es una probadita, vamos a ver unas cuantas transparencias y textos, por favor, la primera, ¿está verdad? ¿está puesta? ¿está puesta? La primera, por favor, ponla, ponla, con tus mocas. ¿Ya? Ya. Ese es un plato maya, preciosísimo, tiene un axib, un escribano. Si ustedes un día me quieran hacer un regalito, me lo regalan, pero no quiero el original. Yo conozco a unos yucatecos que me dicen, yo le hago el plato que quiera siempre que me dé una fotografía. Quieren hacer un regalito, yo les digo, ¿cómo se llaman? Esos mayas. No cobran mucho. Y además, si cobran más, hombre, es un regalito bueno, ¿no? Otra. Ahora, aquí tenemos una imagen de uno de los soles, los soles cosmogónicos. Mesoamérica, como la cultura de la India, o como la cultura que prevalece en Japón y en China, piensa que ha habido varias edades cósmicas y que nosotros vivimos en la quinta edad, la del sol de movimiento Nahu y Olin, cuatro movimientos, porque los signos calendáricos se dicen del uno al veinte, pero no se dice cuatro movimientos, sino cuatro movimientos. Es como nosotros no decimos sábados diecisiete, sino sábado diecisiete. Bueno, aquí tienen, el maestro les va a leer en Nahuatl un texto que es la lectura de esta página y luego la traducción. en Nahuatl es hecatl y toka. Iniki, ininic opa onokka yekatozke ipanna hueskat lintonatiu katka, au inic poliuski yekatozke osomatzin moquebke, ininkal in inkuau mochikatozkok, au in intonatiusan no yekatozkok, au in Ahora les va a leer la traducción y van a ver cómo se parece mucho a lo que estamos viendo. Este sol tiene por nombre calendárico el de cuatro vientos. Están sobrando ahí el viento. Estos que en segundo lugar habitaron en este mundo, fueron llevados por el viento al tiempo del sol cuatro vientos y perecieron. Fueron arrebatados por el viento. Se volvieron monos. Ahí están los monos. Aquí están. Miren. Ah, caray. Se fueron. Y aquí están los años. Esos puntos como palmas son zontri. Y lo comían, era nuestro sustento, lo que con nombre calendárico se dice siete grama. Sus casas, sus árboles, todo fue arrebatado por el viento y este sol fue también llevado por el viento. Y lo que comían era nuestro sustento, lo que se nombra con el signo calendárico doce serpiente. El tiempo en que estuvieron viviendo fue trescientos sesenta y cuatro años. Así perecieron en un solo día llevados por el viento. En el signo cuatro viento, perecieron. Si ustedes ven el llamado calendario azteca, verán en el centro la imagen del dios solar. Y luego tiene cuatro cuadretes, cada uno con cada una de las edades, que curiosamente corresponden a los cuatro elementos. El primero, sol de tierra. El segundo, de viento. El tercero, de agua, pero de fuego. Y el cuarto, de agua normal. A los frailes les interesó porque pensó que era la tradición del diluvio universal. Entonces, en el cuarto, destrucción del mundo, los seres humanos, pues no existían. Según los mayas, en el Popol Vuh, dice que los dioses primero hicieron hombres de madera, y que eran tontísimos, luego hicieron hombres de barro, se deshacían. Hasta que hicieron hombres de maíz y esos alabaron ya a los dioses. Los dioses necesitan a los hombres para que les den su energía y puedan existir. Y hasta el final, después de la destrucción de estos soles, viene, viene, que se reúnen los dioses en Teotihuacan, otro texto bellísimo que no los puedo leer. Y allí reunidos, me acuerdo que dice, Se reunieron los dioses allá en Teotihuacan y dijeron, ¿Quién quiere convertirse en el sol? ¿Quién quiere convertirse en la luna? Y entonces, llegaron Nanahuatzin, que era Quetzalcóatl, y Tegucistecat, un dios arrogante, muy bien vestido, y prendieron un fogón, el fogón divino, y dieron vueltas danzando, y dijeron, ya es el tiempo de que te arrojes tú, Tecaliahuatzin, para convertirte en sol. Todo esto está en agua, entonces Nanahuatzin dio vueltas y se rajó, y dice, ahí está muy caliente. Y entonces el otro, a ver tú Nanahuatzin, bubocillo, échate, se echó, y se convirtió en el sol. Y el otro avergonzado ya se echó también, pero pues nomás fue la luna. Y ahí estamos los dos cuerpos celestes, y resulta que no se movían, hasta que un dios dijo, si no se mueven se va a quemar la tierra, con tal sol todo el tiempo calentando. Entonces cogió un conejo, y le pegó a la luna, y ya se quitó. Si ustedes lo ven en una noche, que se ve la luna llena, verán que hay un conejo ahí, conejo, se ve muy bien. Los astronautas seguramente estaban ciegos y no lo vieron bien. Parece un conejo. Y entonces ya el sol caminó y la luna caminó. Es la recreación del sol, y entonces es el sol de movimiento. Su glifo, es precioso el glifo, es dos barras cruzadas, es la vida. El doctor Atle tenía una novia o compañera a la cual le puso Nahuayoli. Otra preferencia. Aquí tienen una página del llamado Códice Borgia. Pero maestro, ¿por qué le ponen esos nombrecitos? Porque resulta que este códice, quién sabe cómo lo adquirió el cardenal Stefano Borgia, italiano. Los Borgia originalmente eran de Valencia, en España, pero había una rama italiana. Y este cardenal no era de los malos Borgia, no, no. Tampoco sería santo, ¿verdad? Pero no era malo, malo. Y este señor tenía una colección de antigüedades. Y un día va saliendo de su casa y ve que los hijos del portero llevan unos papeles antiguos y los van a... y el niño chiquito atrás con una tela lo va quemando. ¡Jesús! ¡Es el códice! Por eso la última página está quemada. Y lo salvó. Esta página, fíjense ustedes que tiene como marco esto. ¿Qué es marcar? Las aves. Son aves, los antropólogos les llaman las... No les llaman aves, sino volátiles. ¿Por qué les llaman volátiles? Porque hay una mariposa. Y la mariposa no es ave. Entonces son los volátiles de la noche y del día. Sobre todo de la noche. Son los nueve volátiles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Son las nueve horas de la noche. ¿Y qué hay en el centro? Si quieres tú ir marcando con... Tienen ustedes la luna aquí arriba. Quiere decir que es de noche. Luego tienen aquí sentado al dios solar. Abajo dice el signo del olid. Nahu y olid. Cuatro puntos. Y luego acá abajo de la luna está un animal. Probablemente un jaguar. No sé exactamente, lógicamente, pero posiblemente. Parece un felino que está decapitando codornices. Y la sangre, el chorro, se lo lanza a la boca del dios solar para fortalecerlo. Son los rituales del sol, del día y de la noche. Le voy a pedir al maestro que nos lea un texto en Nahuatl que le escribe admirablemente esto. Más fuerte. Gracias. ¡Gracias! Por favor, la traducción. ¿Cómo servían al sol a diversas horas del día y la noche? Cada día al salir el sol era hecho sacrificio de codornices y ofrecimientos de incienso. Y así se sacrificaban a las codornices. Les cortaban el cuello, las levantaban en ofrenda al sol. Lo saludaban, le decían, ha salido el sol, el que hace el calor, el niño precioso, águila que asciende. ¿Cómo seguirá su camino? ¿Cómo hará el día? ¿Acaso algo sucederá en nosotros? ¿Su cola, su ala? Su cola, su ala es lo que se llama un disfrazismo. O sea, la juxtaposición de dos palabras que evocan una tercera. La cola y el ala es el pueblo, el pueblo común. La cola porque está en la cola y el ala porque trata de volar. Dígnate hacer su oficio y cumplir con tu misión, señor nuestro. Y esto se decía cada día cuando salía el sol. ¿Cuatro movimientos, su signo? Lo que está abajo. Su fiesta se hacía en el signo cuatro movimiento. Ahí está abajo, el signo cuatro movimiento. Bueno, así es la lectura de esta página. Realmente, ahí están los signos de los días, los glifos del día, el glifo de la luna. En fin, es la preciosa página. Este códice es de una finura extraordinaria. Y como hay otros cinco códices emparentados con este, se llaman códices del Grupo Borgia. Hemos publicado, yo publiqué uno que se llama Fegervari Mayer, porque lo tuvo un húngaro que se apellidaba Fegervari. Y fue a parar al Museo Público de Liverpool, en Inglaterra. Y hemos publicado en la revista Arqueología Mexicana, que les recomiendo, si esto les interesa. Yo supongo que sí les interesa, puesto que han venido aquí. Poder tener reproducciones digitalizadas, prácticamente por menos de lo que cueste ir al cine. Yo creo que yo los compraría. ¿Ya los compró usted? Pues no solamente los compré, los hice, las ediciones. Otro. Esta página podía dar una charla totalmente larga sobre esta página. Viene de otro códice que se llama el Códice Borbónico. ¿Y por qué? Porque está en el Palacio Bourbon, en París. ¿Se acuerdan ustedes que los franceses, la dinastía de los Borbones, y que cuando terminó la dinastía de los Austrias en España, de la Casa de Austria, entonces vinieron los de los Borbones, los actuales, el príncipe este, Felipe VI, es Borbón. Se llama Felipe Borbón de Grecia, porque su madre, la reina Sofía, era griega, o es griega. ¿Y por qué se llama así si es mexicano prehispánico? Porque las tropas de Napoleón, cuando invadieron España, saquearon todo lo que pudieron. No solamente los franceses, todo el mundo saqueaba. Y esto estaba en la biblioteca del Escorial, que es un monumento enorme, que mandó a ser Felipe II. Y de ahí se lo robaron. Estaba en el Escorial. ¿Y cómo llegó allí? Pues porque hubo envíos de códices a España. Vamos a leerlo. Es la página de la ceremonia del fuego nuevo. Cada 52 años se encendía un nuevo fuego. 52 años es una atadura de años. Siu molpili, siu, siuit, molpili, se atan, se juntan. Y 52 años, cuando el que llegaba a esa edad, se consideraba ya viejo. Hoy todavía no, ¿verdad? Pero en aquella época sí. Y a él se le permitían tomar todo el pulquito que quisiera. Figúrense, si yo hubiera vivido, yo creo que me hubiera ahogado de pulque, porque al llegar a 88 me hubieran dado barricas enormes. Bueno, vamos a leer esta página. En el extremo de acá se ve una especie de arbusto, que quiere decir el arbusto, el huisache, el cerro del huisache. Luego más para acá tienen ustedes una bandera, ¿verdad? Es panquetzalistli, se levanta la bandera, es el nombre de un mes. Entonces, en el año se haga un punto y la caña, en el año uno caña, cuando comienza una cuenta de 52 años, los ciclos eran de 52, dos ciclos eran una huetilistli, una vejez, eso está mejor, ¿no? Ahora ya hay gente que llega perfectamente a 104 años. Yo espero llegar, probablemente sí, probablemente no, ¿quién sabe? Como decía el otro, sí, ¿quién sabe? Pero en fin, ya me acerco por lo menos. Y luego, ¿qué tenemos más? La columna esta de que personajes vestidos con los atavíos de dioses, si tuviéramos tiempo, les diría que atavío del Xutecute, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, que vienen en procesión en una ceremonia hacia el cerro ese que está allá, aquí está el templo del Xutecate, que está el Cerro de la Estrella. Ustedes pueden ir al Cerro de la Estrella. Un discípulo mío, Jorge de León Rivera, es el director de esto. Pueden ustedes ir, y le dicen que son personas que se interesan, y verán que los recibe muy bien. Él es profesor de la prepa también, es universitario. Vino a mi seminario como 15 años, y luego nos visita de vez en cuando. Bueno, pues él, yo le di esta lámina, y explica también ahí toda la ceremonia. Aquí en medio está el templo con los sacerdotes, con unas teas que están sacando el fuego nuevo que se acaba de encender. Y luego aquí hay una columna del otro lado, los sacerdotes estos van al templo para sacar también el fuego. Todo el Valle de México estaba en esperas, en ascuas, a ver si se enciende el fuego, porque si no se enciende, se va a acabar el mundo, vendrá otro sol. Imagínense, silencio todos. Y de este lado se ven tres escenas. Una mujer en una casa, una mujer embarazada. Abajo, la mujer embarazada con otro caballero que está con una bacana en la mano. Y abajo, unos niñitos que les tapan la cara con maguey, hojas de maguey. ¿Qué significa eso? Significa que tenían la creencia de que cuando se iba a encender el fuego nuevo, si no se encendiera, las mujeres, perdón, puede parecer antifeminismo, pero así era. Las mujeres se convertían en chichime, monstruos nocturnos que iban a devorar a la gente. Entonces, en la segunda escena, se veía el guerrero con una macana, macuahuitl, para darle un macanazo para que no se fuera a convertir en monstruo. Y abajo a los niños para que no se fueran a enfermar con la luz del nuevo fuego. Esto, tenemos textos en náhuatl que describen punto por punto. Yo les estoy dando el resumen de un texto en náhuatl, muy bonito. Dice, ¿y por qué no nos lee el texto en náhuatl? Porque entonces ya no les leo más, ya no se... No, no, como decía, se nos iría nada más en esta lámina. Otra, esta lámina, no la otra, la que sigue. Muestra, viene del llamado Códice Florentino. ¿Y eso qué cosas, Códice Florentino? Fray Bernardino de Sagún, ese fraile que dije yo que su memoria va a ser declarada memoria del mundo, se reunió con gente de varios pueblos y llevando consigo varios estudiantes suyos que sabían náhuatl, español y latín, los trilingües, famosos, famosos. Antonio Valeriano, Pedro de San Buenaventura, Alonso Bejerano, en fin. Y con ellos se trasladó en primer lugar al pueblo de Tepeapulco, que hoy se llama Tepeapulco, junto a Ciudad Sagún. ¿Qué casualidad? Bueno, no es casualidad, es que el director del Banco de México, que se llamaba don Rodrigo Gómez, que tenía ciertos conocimientos de la historia, creó en Ciudad Sagún un centro fabril, quiero decir, de industria, fabricaban carros de ferrocarril, creo que todavía fabrican, fabricaban coches Renault, fabricaban máquinas de coser, luego decayó por políticas, creo que ahora está otra vez ya en actividad. Y le puso Ciudad Sagún porque estaba cerca del sitio donde empezó a trabajar Sagún. Si yo fuera del Departamento de Turismo del Estado de Hidalgo, les diría, vayan este fin de semana a Tepeapulco. Y aunque no soy agente de turismo, les digo, vayan este fin de semana o cuando puedan a Tepeapulco. ¿Y qué van a ver? Van a ver un pueblo mediano que tiene una caja de agua frente al convento franciscano. La caja de agua es una construcción, ahí llega el agua de un manantial, y tiene una inscripción que dice, siendo Tlatoani gobernante Carlos V, siendo Tlatoani, siendo gobernador de Cuba Diego Velázquez, siendo virrey Antonio de Mendoza, se hizo esta caja de agua en 1545. Muy interesante. Y van a ver construcciones antiguas que dicen que era una casa que tenía Hernán Cortés. Allí sabemos que crió ganado caballar. Y hay un convento que se conserva bien. Allí estuvo Sahagún, porque Sahagún estuvo en el año de 1559 hasta 61. Y allí se reunió con viejos sabios. Y les dijo, Nikitasneki, mamosh, quiero ver sus libros. Y entonces le dijeron, pues a ver, nos da un poco de miedo que nos los quiera quitar, ¿verdad? Dijo, no, no les voy a quitar nada, quiero verlos. Entonces al día siguiente llegaron con sus libros. A ver, enségueme. A ver, quiero ver libros que hablen de sus dioses. Quiero ver libros que hablen de su gente, de su historia. Quiero ver libros que hablen de las plantas, de los árboles, de las cosas divinas, humanas y naturales. Y los muchachos van a copiar las imágenes y vamos a copiar también en agua, ya con alfabeto, vamos a copiar los comentarios, las lecturas, como estamos haciendo ahora. Y así Sahagún reunió muchísimos textos en agua. Y se llaman Códice Florentino, unos y otros Códices de Madrid. Estos que les estoy diciendo se llaman matritenses. Porque fueron a parar a la biblioteca del Palacio Real de Madrid y a la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y los otros fueron a parar a la biblioteca Medicea de los Medicis, la Horenciana de Lorenzo de Medicis, en Florencia. ¿Cómo fueron a parar? Pues yo creo que el rey de España a quien llegaron estos papeles, de repente hubo una boda de alguien importante de la familia Medici y se lo regaló. Y ahí están, bien conservados. Y hemos ya, un señor que se llama Francisco López Morales, a quien decimos Pancho López, que trabaja en el INAH y que es muy capaz y muy amable, quedó comisionado de gestionar que la biblioteca Medicia, la Horenciana de Florencia y las otras matritenses se sumen a que se declare que estos códices y todo el saber de Según se declare memoria del mundo. Esa es la razón de por qué llamamos Códice Florentino. Y ya, se acaba la transparencia, pero ahora vamos a seguir con textos, con más textos. Yo aquí tengo, para que no se me olvide, y veamos bien con el maestro. Vamos a ver ahora un huehuetlatoli. Huehuetlatoli, les voy a decir, son la antigua palabra. Había oraciones a los dioses que son huehuetlatoli. Hay un texto maravilloso que Saúl transcribió, que se llama El libro de los coloquios en Aguas. Y allí se registran los diálogos que tuvieron los primeros franciscanos, que llegaron, eran doce, como los apóstoles, llegaron en 1519, perdón, en 1521, y los recibió Cortés, y vieron con asombro que Cortés se hincaba y les besaba los pies. Digo, caray, pues han de ser importantes estos señores que vienen medio descalzos o con unas sandalias, como nosotros, dirían los sabios indígenas. Y les dicen con el intérprete, vosotros no conocéis al Dios verdadero, vosotros no obedecéis su ley. Y entonces ellos le dicen, estaban ahí, nosotros no somos sabios, pero si quieren ustedes, mañana vienen los sabios para que dialoguen con ustedes. Y al día siguiente, temprano, llegan y les dicen, fíjense, expresiones típicas, señores, sentados, recobrad vuestro aliento, descansad, habéis venido, habéis llegado, ¿verdad que así se habla? Entonces, en México hablamos un poco así, los mexicanos no hablamos como los españoles, si hay que un español no lo tome a mal, un español por ejemplo, si va con su familia a un restaurante, dice, hablo de ser, camarero, ah, da por de venir, sirva pan a todo el mundo, agua también, pero pronto, el mexicano, señor, por favorcito, ¿quiere venir? Mire, los niños están aquí molestando ya mucho, ya ven cómo son los niños, ¿verdad? Tráiganos un pancito, y si no hay pancito, pues unas tortillitas, por favor. Así somos, así somos, y aunque esos papacitos hayan venido de Alemania, o de China, o de España, ya los mexicanos, así semos. Entonces, siguen diciéndoles, pero si como ustedes dicen, nuestros dioses no existen, y nuestros dioses han muerto, déjenos ya morir, porque no queremos vivir sin nuestros dioses. Y es que le dicen, pero ¿cómo es los dioses de ustedes? De Escatlipoque, Quetzalcóatl, son demonios. Dice, nuestros padres no hablaban así. Nuestros padres nos dejaron lo que sabían en Teotihuacan, en Tula, en Xochicalco, sabían en Tenochtitlan, no hablaban así. No, que nosotros sabemos a quién se debe el engendrar, a quién se debe el nacer, a quién se debe el alimentarse, a quién se debe el crecer. Son diálogos maravillosísimos. Los publicamos en el instituto, ahora están agotados, pero hay una traducción que hicimos también, y creo que la publicó la editorial Yus. Vamos ahora a oír de Hugo Aguatlatoli, de los consejos del padre a su hijo. Tú que eres mi hijo, tú que eres mi muchacho, oye estas palabras, colócalas en el interior de tu corazón. Inscribe allí esta palabra, estas dos palabras que nos dejaran dichas nuestros antepasados, los ancianos, las ancianas, los reverenciados, los admirados, los que eran prudentes en la tierra. He aquí lo que ellos nos dieron. Lo que nos encomendaron, la antigua palabra, el huehuetlatoli, lo que está atado, lo que se guarda, lo que está en caja de esteras. Y así tenemos los consejos a la hija, que le dice, mi palomita, mi muchachita, la nacida de mí, tú tienes mi sangre y mi color. Te voy a decir cómo es en la tierra. Tlaco nemoa, tlaco huiloa, por el medio se anda, por el medio se vive. Sabio, ¿no? En griego decían, meden hagan, nada en exceso. Decimos en español mismo, en el medio está la virtud, en medio, virtus, decían los romanos. Tenían la misma idea. Si te vas para este lado te caes, si te vas para el otro también, camina por el medio. Y luego dicen, porque el Señor nuestro, el dueño de la cercanía y la proximidad, el que es como la noche y el viento, el dador de la vida, nos dio a los hombres y a las mujeres. La risa nos dio nuestro alimento, nos dio nuestro vestido, nos dio el descanso del sueño, nos dio el acto por el cual se hace siembra de gente, el acto sexual. Pero si todo saliera que nada más sufrimos, ¿acaso se está siempre llorando? ¿Acaso se está siempre gimiendo? Porque hijita mía, en la tierra hay águilas y jaguares, se busca mujer, se busca marido. Qué bello, ¿verdad? ¿Sabiduría? Otra, a ver, ¿qué sigue ahora? Voy a leer esta. Oh Señor, oh Tú que gobiernas, Señor nuestro. Al gobernante, otro gobernante. Aquí está la cola, el ala, el pueblo que aquí toma, que aquí se apropia, que en verdad aquí se enriquece, se regocija con lo que proviene, lo cual, centella, se recibe de Tu preciosa palabra. Aquí también se apropian de Tu aliento, preciosa palabra, los nobles hijos de nuestros señores, los que son de Tu linaje, realidades preciosas, jades, ajorcas, los nobles hijos de Él, sus hechuras, sus descendientes de nuestro príncipe Quetzalcóatl, los que poseen su arte, su encantamiento. Por esto han venido a vivir, por esto nacieron. Lo que les corresponde, lo que es su merecimiento, es la estera, la silla del mando, el poder. Son ellos los que llevan a cuestas, los que llevan la carga del mundo. Así luego vinieron a la vida, nacieron, fueron creados, cuando aún era el amanecer. Se dispuso, se determinó que ellos fueran señores, que ellos gobernaran. Ven ustedes que hay repeticiones. Se dispuso, se ordenó, habéis llegado, habéis venido. Esos son paralelismos frecuentes en Náhuatl, muy frecuentes. Ahora le voy a pedir al maestro que nos lea algunos difracismos, que son dos palabras que se juntan, de las cuales salta como chispa el sentido último metafórico símbolo. Ven, ese es el guerrero. Tú que eres águila, tú que eres jaguar o ocelote. Y también tú, dueña de la camisa, tú, dueña de la falda. Claro, es la mujer con connotación sexual. El hombre es tú, el de la tilma y el del mashtat, que era una prenda de ropa que cubría las partes pudendas. Y entonces se dice, ¿dónde encontraré yo mi falda y mi camisa? Yo le decía a mi maestro Garibay, ¿dónde encontraré mi falda y mi camisa? Le decía, pues póngase chango, encuéstrela. Bueno, otro. Otro. Y mi xpan kichayagua in chalchutli, in techutli, delante de ti esparce el supremo gobernante, jades turquesas. Ven, jades turquesas son sus consejos, su palabra. Hay un texto bellísimo que dice, como dice, las ceimas y los aguaguetes, ahí están altos, verdes, frondosos. Dice, bajo su sombra está uno muy bien. Y entonces dice, son nuestro padre, son nuestra madre. Yo se lo decía eso a un maderero del norte de Estados Unidos, que dice, ¿cuántos metros cúbicos de madera vamos a multiplicar tantos dólares y que lo corten ya? Un poquito diferente, ¿no? Pensar que son nuestra madre y nuestro padre los árboles y bajo su sombra estamos bien, o verlos con signos de pesos o de dólares. Eso es humanismo. Y lo otro es, califícalo como ustedes quieran. Otra. Es decir, nos ha revelado sus secretos. Y así hay muchísimos, se llama difracismos, que así los definió Ángel María Garibay. A ver, ahora que sigue, los cantos ya, ¿verdad? Ahora viene el mundo de los cantos, los cuícatl, cuícatl. Cuícani es cantor, y cuica, ni cuica, yo canto, ti cuica, tú cantas, cuica, él canta, ti cuica, etc. A ver, ¿qué nos lees? ¿Sí? ¿Sí? Este es un canto guerrero que se escribe inmediatamente después de la conquista en que pinta el enfrentamiento de los españoles y sus aliados tlascaltecas y huecoxincas en contra de los tenoscas con Cuauhtémoc. Es escrito en agua. Hemos llegado aquí, esforzaos, vosotros, tlascaltecas, huecoxincas. ¿Cómo escuchará el señor Chicoténcatlán el piloni? Ea, esforzaos. Da voces nuestro esforzado Cuauhtémoc. Le dice al capitán y a nuestra madre, Malintzin, hemos llegado a Xajcaltenco, a Acachinanco. Mucho, mucho, esforzaos. Esperemos aún las barcas del capitán, ya se acerca él al montecillo de las banderas, ya parecen los más iguales mexicas, ea, esforzaos. Ayudad a nuestros señores, los que tienen armas de metal, destruyen la ciudad, destruyen la mexicanidad, ea, esforzaos. Haz resonar tu tambor, ríe, ríe, Ischlin Xochic, baila en la puerta del águila, en México, aquí. ¿Y la parte en que sale Cuauhtémoc? Por breve tiempo, por un día, la flor de la guerra es tu palabra. ¿Qué bonito? La flor de la guerra es tu palabra, por un día, a Cuauhtémoc. Tú, Cuauhtémoc, las flores de tu nariguera de oro resplandecen con luz de amanecer, tus flores de algodón con plumas de quetzal relucen, te maravillaste en el huizaltépetl, el cerro del colibrí, ea, esforzaos. Hasta ahí. Es un poema largo, está en la colección que hemos publicado. Bueno, bueno, ahora, nos va a leer un poema de Nesahuacoyotl. Tenemos como 30 poemas del sabio señor Nesahuacoyotl. Nesahuacoyotl, y cuicáwen, xochitíca, oh, tontla tlacquilówa, xochitíca, oh, tontla tlacquilówa in ipalnemuáni, cuicá tíca, oh, tocontla palaki in nemis tlalpíkpac, ixtla tlapán aquauyotloselloloyotl, in motlacquilolpan santillanemi, yenícantlalpíkpac, ixtictlanlanía, covayotl, ah, ignuyotl, ah, intexpilotl. Cantos de Nesahuacoyotl. Con flores escribes, con flores escribes las cosas, oh, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. al dador de la vida, a la divinidad, pintando un códice, es maravilloso canto, y dice, con cantos y flores, cantos y flores es con belleza, con poesía, y vas pintando tu libro. Con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra, después destruirás a águilas y tigres, solamente en tu pintura vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra, después destruirás a águilas y tigres, solamente en tu pintura vivimos, aquí sobre la tierra. Ahora, tenemos un buen número de huicapiqui, de forjadores de cantos, de nombre conocido. Yo publiqué un libro, para la portada la saqué, en la conferencia, que se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Hay, por ejemplo, uno que se llama Ayocuan Coetzpalsin, desde Camachalco, he ido varias veces a Tecamachalco. Es muy interesante, hay una iglesia con el juicio final, pintado, y hay una placa a Ayocuan. Y yo les digo, pongan una estatua a Ayocuan. Y luego también hay otro, por ejemplo, de Huacinco, de Calle Huacin, que hace un diálogo de la flor y el canto, en que invita a muchos sabios que digan, ¿qué es la poesía? Y dice uno, la poesía, la poesía, es aquello con lo que te echo mi cabaña para vivir en la tierra. La poesía, dice otro, es la inspiración del alrededor de la vida, pero mi inventiva personal la hecha a perder. Otro dice, la poesía, Flor y canto, es algo así, como las visiones alucinantes cuando consumimos los hongos, es maravilloso, y después se desvanece y quedo cansado. Y sigue así, hasta que el señor de Calle Huacinco les dice, ya tenemos que terminar el diálogo, ya van a pasar el tabaco en las pipas, ya van a pasar el chocolate en las jícaras. Pero yo les voy a decir algo con lo cual todos están de acuerdo. Dice, Flor y canto, tal vez la única manera de decir palabras verdaderas en la tierra por el camino del arte. Nuestra amistad es como un collar de finas esmeraldas, nos lo ponemos y sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos. Es un diálogo platónico precioso. Dice, ¿por qué está inventando todo eso? Ya les dije cuando yo fui a inscribirme en la facultad que el director me dijo, el doctor Larroyo, francamente compañero, yo no creo que los indios hayan escrito eso. Yo les digo, es el prejuicio que tiene usted de desprecio a los indios. Aquí está el manuscrito. Dice, léamelo en agua. Ah, dice, usted está inventando todo eso. Le digo, vamos a la Biblioteca Nacional y le enseño el manuscrito. Bueno, dice, medio le creo un poco, no tengo tiempo para ir ahorita. Digo, ¿usted cree que yo vengo a engañarle? ¿Vengo a engañarme tontamente? Yo quiero hacer mi doctorado sobre esto. Y ya me aceptó. Digo, ustedes verán que hay una riqueza de veras extraordinaria. Vamos a leer todavía un poquito de Tochiguitzin, Coyorchugi. Tochiguitzin era un señor que vivía en un pueblo que se llama Teotlatzingo, que existe en las faldas del Istaxíhuatl, del lado de Puebla. Y ahí estaba este señor Tochiguitzin, Coyorchugi, quiere decir, el que hace cascabeles, era un mote para decirle que era poeta. Él vio cómo los trepanecas de Azcapotzalco asesinaban al padre de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl y él se escondieron en un capulín y vieron con horror cómo mataban a su padre. Y luego él nos salvó y se hizo amigo de los mexicas y nos compuso algunos poemas. Este es uno muy bello, magnífico. Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochiguitzin, así lo dejó dicho Coyorchugi. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer. Germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho Tochiguitzin. Díganme si no es filosofía eso. El otro halló Juan Cochepalcim venía por los caminos dice el texto diciendo que estén en pie los montes que no se sacudan. Es decir que haya algo firme que pueda yo decir palabras verdaderas en la tierra. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a decir? Está otro poema. Nos falta otro poema. Otro poema. Diles sobre qué es. Desde donde se posan las águilas desde donde se yerguen los tigres el sol es invocado. Como un escudo que baja así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche. La guerra merodea por todas partes. Oh, dador de la vida se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlán. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato. Oh, dador de la vida tenedlo presente. Oh, príncipes no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas con nuestros escudos está existiendo la ciudad México Tenochtitlán subsiste. Es un canto guerrero. Y tenemos, ya dije, cantos de cosquilleo, cantos de reflexión profunda, cantos de amistad. Ahora, le voy a pedir, bueno, esto ya es vanidad, pero yo creo que se vale siquiera un poquito de agua de vanidad. Según aquello de que todos tenemos de poeta y de loco un poco, yo también he querido ser poeta náhuatl y compuse un poema para dolerme de lo que significa que muera una lengua. Se llama Inicuactlastoli Yemiqui, cuando muere una lengua. De Miguel Inicuactlate, 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 cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en este espejo. Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. me das permiso leer mi haiku. Ahora yo soy el que le va a decir que lea Francisco Morales un poema de él, un haiku. Aprendí a escribir los haikus en náhuatl gracias a mi maestro don Miguel, por razones de tiempo solamente este haiku. traducción rocío, cuando te contemplo brota rocío de lluvia preciosa en el fondo de mi corazón. Bueno, pues ahora un ratito de preguntas. Si nos dan las preguntas por escrito, trataremos de contestar. como ven, hemos dado una muestra, una probadita de la riqueza enorme que hay. No se conocía antes, mi maestro Garibay fue quien por primera vez fue abriendo el velo. Es verdad que ya había estudios de alemanes, de franceses, de mexicanos, pero Garibay nos mostró la riqueza humanística, la riqueza humana de esta literatura tan rica. Y esa literatura es nuestra, y esa literatura es del mundo entero, y esa literatura forma parte de una historia verdaderamente universal del decir y pensar de la memoria del mundo. La pregunta dice así, propuesta de cambalache. Considero que cualquier pregunta que pudiera hacer, fácilmente la encuentro en los cientos de libros que ha escrito, por ello quiero cambalachear mi pregunta por un abrazo del gran hombre, del gran mexicano, del maestro, de maestros, Miguel León Portilla. Con todo respeto, si es posible. Muchas gracias, muchas gracias. El 6 y 7 de septiembre, en el Centro Nacional de las Artes, se presentará la ópera en Náhuatl Xochihuicatl, Cuecuechtli, basada en un cantar erótico azteca. El boleto cuesta 150 pesos y hay descuento para estudiantes, maestros e INAPAN. Bueno, este es un... Pregunta, dice. ¿A los poetas al escribir ingresaban a estados inspirados de conciencia, como el arrebato éxtasis? Bueno, yo creo que sí. La verdadera poesía es muy difícil. La poesía no va a contar la historia. Si llegó Pedrito, ¿verdad? Y tenía mucha hambre y se comió un pambazo y luego se enfermó del estómago. Eso no es poesía. La poesía apunta a que uno se quede y piense y sienta. Un poeta no lo dice todo nunca. Deja que el otro recree en su alma esa poesía. Realmente, los grandes escritores son los que logran que quien se acerque a su texto, a las letras, revivan y signifiquen ese mundo, si es novelista, ese canto, si es poeta, ese recuerdo, si es historiador. Esa es la literatura clásica. Cuando yo era joven, me reunía con amigos y leíamos teatro, teatro griego, Sófocles, Eurípides, leíamos Aristófares, leíamos teatro romano, francés, español, inglés, Shakespeare. Y después más grande ya, iba yo al teatro, me gusta mucho el teatro, y veía la escenificación. Y yo decía, caray, yo creo que en mi imaginación no era yo tan mal director, porque casi que me gustaba más oírlo que verlo. Es verdad. La obra clásica es aquella que lee Francisco, que lee a una de las personas que lee, y siempre vive. ¿Por qué el Quijote es clásico? Sí, Cervantes lo único que quería era hurlarse de los libros de caballería. Sí, pero era tan genial que nos dice, vamos a decir, por ejemplo, en las aventuras con los duques. Los duques se quieren burlar de Don Quijote, y es tan sabio. O Sancho, cuando lo hacen gobernador de la insula barataria, Sancho era un hombre sencillo, así, hilaba un refrán con otro, y Don Quijote le dice, ya cállate Sancho, que estás molestando. Y entonces se va a la isla aquella, y los duques le patrocinan estar en la isla, y como saben que es un comelón, le ponen a la hora de la comida un médico con una varita, y le dice eso, le ponen un buen filete, le ponen muchas papas fritas ricas, le ponen verduras, pero pocas, y le dice el otro, hay unas meras acelgas, que como acelgas, y dice, bueno, acelgas sí, pero también carne, ¿verdad?, y buen pan. No, eso nos hace daño. Y así revive todas las pasiones humanas, y cada quien, generación tras generación, y chinos, y japonés, y rusos, lo leen y quedan maravillados. Es una obra que permite la recreación de grandes sentimientos, de grandes ideas, para siempre. Esa es la obra clásica. Y estos señores tenían obra clásica, segurísimo. Yo creo que ustedes han de haber vibrado con los consejos del padre a su hija o al hijo, con la poesía de Toshihuitzin, con la poesía de Nezahualcóyotl, con los recuerdos de la historia, la batalla de los mexicas, con Cuauhtémoc, al que llaman, colibrí, que vuelas. Esa es la obra clásica. Otra pregunta. ¿Qué significado tiene la mariposa en la literatura náhuatl? Bueno, la mariposa papaloc, pues significa, por un lado, belleza. Vimos en esa página del Códice Borgia, la línea que de arriba tenía las aves, ¿verdad? Que marcan las horas, y entre ellas hay una mariposa. Por eso decía que se le llaman volátiles. La mariposa es la belleza, pero también es la fugacidad, porque la vemos, se va, se va, se desaparece. De manera que es un poco como la vida. La vida, no en verdad vivimos, solo venimos a soñar, decía Toshihuitzin. Ese retorno en todos los pensamientos humanos, que todo es como un sueño. Yo les digo, tengo 88 años y medio, par tantos kilos de juventud acumulada. Se me han ido como un soplo, de que yo entré a la universidad, allá, por los tempranos años, 50, ahora, hace 60 y tantos años, como un día. Dice Sófocles, en una obra de teatro, el hombre, o álthropos, esquías, onero, sombra, sombra de un sueño. Somos sombra de un sueño. Por eso no vale la pena ser corrupto, no vale la pena afianzarse a los recursos, al dinero, a la vanidad. Los pueblos indígenas son desprendidos, siguen siendo. Vayan por ahí, a Chiapas, o a Oaxaca, o aquí mismo, Estado de México, a un pueblo perdido en la sierra, y tocan en una cabaña. Señor, me quiere dar un poquito de agua, tengo mucha sed. Corre la señora, pon una mesita, un mantelito, aquí tiene agua. Tenemos también tamalito, ¿no quiere un tamalito? O un taquito, un taquito con un poquito de guacamole, ¿quiere? Esa generosidad pasmosa, existe, existe. Para llorar. Ese es el pueblo nuestro, de raíz profunda. Yo creo que la mariposa es eso, bella, pero fugaz. Toma agua. ¿Ingerían bebidas o sustancias tóxicas para escribir? Eso ya está más serio, ¿eh? Bueno, mencioné yo los teonanácatl, que es carne de los dioses, los hongos alucinantes, los de María Sabines. Pues era un ritual. O siguen teniendo los coras, los guicholes, que van a tomar el peyote. En Estados Unidos que persiguen, todo lo que no hace dinero lo persiguen, pero el dinero también lo persiguen, pero para quedarse con él. Han logrado los indígenas que respeten el culto al peyote. Es un culto, como una comunión. En el área andina, las hojas de coca, les quería prohibir. Las hojas de coca dan fuerza en la altura. Si ustedes van a Bolivia o al Cusco, yo he ido, ahí ponen un plato con hojas de coca para mascar, y se siente uno fortalecido. Entonces, sí había como un ritual. En el catolicismo, en el cristianismo, toma vino, ¿no? Prácticamente, en todas las religiones que se precian, se toma alguna manera de estimulante. Ya decía yo que los viejos pueden tomar todo el pulque que quieran. Dice, porque ya no tienen otros gustitos. ¿Por qué no se reeditan sus obras tan fantásticas? Ejemplo, pesos y medidas, etcétera. ¿Cómo? Yo no sé, pesos y medidas. ¿Yo? ¿Las pesos y medidas de ellos? ¿O mías o qué? No entiendo. Se estará refiriendo a una obra tuya, pesos y medidas, pero no la conozco. No, yo no lo he escrito de pesos y medidas, no. Es decir, mis libros en general, sí se reeditan, en general. Hombre, no todos, pero varios sí. Los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares, publicado en 1961, en el Fondo de Cultura, es un libro que a base de textos náhuas, se va recreando la historia prehispánica. Ese libro se ha reeditado muchas veces, y hace como dos años, al año 11, que cumplieron 50 de que había salido, y se hizo una edición idéntica a la primera. Sí se reedita. ¿Qué opina de que en las escuelas públicas no se enseñe la lengua y literatura náhuatl? Yo opino que sí, pero una salvedad, dos salvedades. Primera salvedad, que tengamos suficientes maestros. Y segunda salvedad, que se enseñe náhuatl, en las zonas en que hay hablantes de náhuatl, y se enseñe maya, en las zonas de Yucatán, Campeche, que se enseñe Tarahumara, en Chihuahua, que se enseñe Tepehuán, en Durango, que se enseñe Cora y Guchol, en Nayarit, etcétera. Mixteco, Zapoteco, en Oaxaca, Trige, Mije. Es decir, no voy a obligar a un maya a que le enseñe náhuatl, porque me dirá, yo quiero saber maya, ¿verdad? O a un purépecha, a un michoacano, que sabe Tarasco, no lo voy a obligar, sino que le voy a mostrar la literatura en Tarasco. Tenemos esa maravilla gigantesca. Es cierto que el náhuatl era la lengua general. Digamos, por ejemplo, en Oaxaca, hay, dicen, 18 lenguas distintas. ¿Cómo puede hablar un guabe con un mixteco y un mixteco con un trique y un trique con un zapoteco o con un chontal de Oaxaca o con un chatino? Tienen que buscar una lengua común. Era el náhuatl. Ahora es el español. Le cito a Juan Gregorio Regino, lo conocemos. Es un poeta mazateco que tiene unos poemas muy bellos. Uno que dice la muerte no es eterna. Otro, el poema de Don Juan. Las tres mujeres de Don Juan. Un poco picaresco, ¿verdad? Dice, Don Juan tenía tres mujeres. Tres mujeres tenía Don Juan. Una mayor, que es la que da seriedad a la casa, la que prepara la comida, la que pone todo en orden. Otra intermedia, que es agradable, la que cuida a los niños, la que les enseña. Y otra jovencilla, que es la que le da la mayor alegría a Don Juan. Es un gran poeta. Y él decía, una vez que vino a México a la casa de escritores, el señor Javier Pérez de Cuellar, que fue secretario general de la ONU y el cual coordinó un proyecto de la UNESCO sobre la diversidad cultural como fuente de creatividad. Le dijo, señor Pérez de Cuellar, yo tengo algo que usted no tiene. Usted probablemente sabe, obviamente, español porque es peruano. Sabe usted también inglés porque estuvo en la ONU. Probablemente sabe francés. Ya dudo que sepa árabe, ¿verdad? Las lenguas oficiales de la ONU. También dudo mucho más que sepa chino, ¿verdad? Que sepa ruso. Pero yo tengo una cosa que usted no tiene. Yo tengo mi lengua mazateca y el español. Con el mazateco, que somos como 400 mil, puedo hablar con mi mujer, con mis padres, con mis abuelos, con mis hijos y con 400 mil mazatecos. Es mi lengua materna. Pero como aprendí el español desde niño, también en cierta manera es materna y eso me permite comunicarme con 500 millones de seres humanos. soy bilingüe. Otra. Otra. Si los pensamientos son imágenes que son los sonidos de las palabras, ¿qué son los sonidos de las palabras? ¿Sensaciones? Miren, el lenguaje, si tuviéramos tiempo, pero no lo tenemos, yo les hablaría qué es el lenguaje. Nada más les voy a decir unas cuantas ideas. El lenguaje supone un aparato fónico y una capacidad simbolizante. El aparato fónico abarca los pulmones que reciben el aire y lo expelen y lo mandan por la tráquea que está aquí en medio y es como un tubo cartilaginoso, cartílago y esa llega aquí a la garganta donde están las cuerdas vocales necesarias para articular las vocales. Están la glotis y la pligotis, la creatividad, la fosa nasal, la fosa bucal, en la fosa bucal hay lengua, dientes, labios, alveolos, entonces hay sonidos dentales, labiales, linguales, alveolares, nasales. Finalmente en las cavidades se forma la articulación del sonido y digo con la vocal apoyándome, consonante que consuena con la otra casa, gato, perro, burro y si soy inglés diría haum, danke y si soy alemán haus, hay mal, otra vez casa y así diría jímel, cielo, y soy náhuatl diría irhuícat, cielo, cal y casa, burro, no había burros, todos eran inteligentes. Entonces, eso es lo que articula y luego viene cómo se forman las palabras con varios sonidos articulados distintos en cada lengua. se dice que el francés tiene 18 vocales, el inglés 16, caray, si yo no más veo 5 en los escritos, sí, porque el alfabeto de ellos representa con 5 vocales un montón de sonidos intermedios, el castellano tiene la ventaja de que los fonemas, los sonidos corresponden mucho a los grafemas, a las letras, pero ese no es el lenguaje, ese es el aparato fónico, somático, ahora viene la capacidad simbolizante, a diferencia de los animales, los animales sienten, tienen sentimientos, se enojan, ladran, se sonríen, no se sonríen, pero mueven la cola y brincan de alegría, conocen, recuerdan, sueñan, está soñando con su amo y cuando dejan ustedes yo tengo un perro lo quiero muchísimo y puedo vayar un mes, dos meses y cuando regreso me brinca de alegría hasta se hace pipí a veces, es verdad, bueno, pero no piensa, conoce, pero no piensa, ¿qué es pensar? Pensar es una forma de conocimiento, no la única porque también hay conocimientos sensoriales, los sentimientos, pero ¿qué cosa quiere decir simbolizar? Quiere decir que yo a esto le llamo lupa, que un inglés, un norteamericano le llama magnifying glass, vidrio que aumenta y así, Cratilo, Platón en un diálogo que se llama Cratilo plantea este problema, las palabras con las que se simbolizan los objetos tienen que ver con el objeto mismo o no, unos dicen sí, ¿cómo no? claro que sí, le digo casa, claro es la casa, si yo digo ladrar, claro suena como ladrar, si yo digo titirar, ahí está tiritando, y otros dicen no, 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 si las palabras tuvieran que ver con la cosa no habría más que una lengua, claro, porque no habría tantas lenguas con que simbolizar casa, ya, ahora como hablamos mucho, ya la palabra casa, nos parece que está adherida a las casas, pero no está, pero la capacidad simbolizante no solamente se limita a que yo use símbolos, sonoros, palabras para designar una cosa, son símbolos, porque la palabra casa no es una casa, pero se requiere mucho más, el lenguaje no es palabras sueltas, no es léxico, el lenguaje es estructuras, y las estructuras implican que yo pueda hacer oraciones, frases, y digo, mi casa es blanca, mi casa es alta, mi casa es chica, mi casa tiene jardín, y voy modificando, y hoy tengo otros lenguajes complicadísimos, el lenguaje de las matemáticas que me permite dirigirme a cualquier objeto que yo conozco y lo mido y busco exactitud como absolutizar el objeto, aunque ya sé que si yo digo un día tiene 24 horas, el día no tiene 24 horas, pero yo lo mido en 24 horas, no es exacto, la prueba es que hay que añadir años simpliciestos o que hubo la corrección gregoriana, y si yo digo si suelto esta, se va a caer con tal velocidad, no puedo decirla, pero la digo absolutizándola, y tenemos el lenguaje de la música con sus movimientos, ¿verdad?, las claves musicales, los movimientos, y tenemos el lenguaje de la danza, y tenemos otras formas de lenguaje, siempre simbolizando, y cada lengua, como decía, cuando muere se pierde ese universo de símbolos, por eso es una tragedia, por eso la humanidad se empobrece, entonces, es mi respuesta, el lenguaje es una riqueza maravillosísima, los griegos Aristóteles dice que Dios es el logos, la palabra, los animales no pueden hablar, pueden mostrar sentimientos, pueden ladrar con cólera, el burro puede rebuznar, el caballo relinchar, el gato moviar, pero no hablar, no, dice, ay pero el perico, mi perico si habla, bueno imita el ruido, pero eso no es hablar, cuando dice, el lorito, el lorito, el lorito, eso no quiere decir que está refiriéndose a sí mismo, copia nada más el ruido de alguna manera, chistosa, pero no está hablando, entonces, yo digo que, decir que el hombre es el animal que habla, es verdad, esa es nuestra definición, somos animales que piensan porque hablan, probablemente no podríamos pensar si no habláramos, porque el pensamiento concreto, específico, es el habla, si ustedes quieren comunicar algo muy serio, lo escriben, si el presidente de la república va a dar un mensaje a la nación, no va a estar trastabillando, señores que fíjense ustedes que este, este, no nada de este, lee, así es el lenguaje, es el tesoro máximo y en México todavía viven cerca de 100 lenguajes y muchas formas dialectales, las lenguas indígenas no son dialectos como a veces con desprecio las menciono, son lenguas con gramática y lo que pasa es que tienen dialectos y el español tiene el dialecto yucateco, el dialecto andaluz, el dialecto argentino, son variantes que modifican, pero la norma es la lengua, es el tesoro máximo que tenemos y por eso se dice en el evangelio de San Juan enarje en jologos, en el principio estaba la palabra, caijoceos en jologos y Dios es la palabra, jutos e inarje, así era en el principio, es verdad, tengo, mi hija me regaló un diccionario náhuatl alemán en cuatro tomos gordos y para mi sorpresa tiene una nota escrita a mano de un historiador Nicolás León que dice compré estos volúmenes en Jalapa y pertenecían al emperador Maximiliano y están en la encuadración su escudo, busqué la palabra logos, tiene ocho páginas para explicar qué es la palabra logos, hace citas de Aristóteles, de los grandes dramaturgos, de Heráclito, de Parménides, es decir, la maravilla, la maravilla, piensen eso, en arje, en jologos, en el principio era la palabra. Yo he visto en náhuatl traducciones del principio del Evangelio de San Juan, sobre todo traducciones de miembros del Instituto Linguístico que son lingüistas, la mayoría de ellos son bautistas y traducen, dice, Inicua, Compegua, Jesús o Katka, cuando empezó todo estaba Jesús, yo les dije a uno de ellos, ¿usted es creciano? Sí, es una herejía, ¿cómo que herejía? Sí, Jesús no estaba en el principio, pero ¿cómo que no? El principio es cuando existía, como dirían los nahuas, Inoc, Yohuaya, Inayamotona, Inayamotladwe, si quieren traducir. Aún es de noche, aún no amanece, pero los dioses están. Eso es el principio, la oscuridad, y entonces ya estaba ahí, Jesús no estaba, Jesús no estuvo hasta que nació de María, ¿no? El que sí estaba era el loos, es decir, la palabra, por eso dice, que hay joseós, enjologos, y Dios es la palabra. Nosotros necesitamos muchas palabras, si Dios existe, es la palabra, la palabra de que abarca todo. Otra cosa, perdón, es otra conferencia extra que no venía prevista. Bueno, preguntan la dirección de la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas. Pues miren, compañeros, los pobres escritores anduvieron dando vueltas de la Seca a la Meca. Primero estuvieron en la calle de las Artes, en la colonia de San Rafael, luego estuvieron en el eje central Lázaro Cárdenas, y ahora están en una calle que no me acuerdo en este momento, y así, pero no, ¿qué saben ustedes? Es que apenas la están terminando la casa, en la colonia de Guerrero, cerca de la estación del ferrocarril de Buena Vista. La pregunta que sigue, ¿novelas como Azteca de Guy Hanks son verídicas? No, son novelas hechas por un señor que quiere ganar dinero. ¿Nos puede recomendar algunos para conocer más de los nahuas? ¿Unos qué? Unos libros. Unos libros. Antes ya les mencioné toda la poesía de todos esos libros. Tienen, por ejemplo, de Alfonso Caso, El Pueblo del Sol, de mi maestro Garibay, Historia de la Literatura Nahuatl, en dos volúmenes, y está en la colección Sepan Cuantos, en uno solo, y Toriel Porrúa, como si fuera yo agente de Líberta de Libros. De Jacques Sustel, La vida cotidiana de los aztecas. De Eduardo Matos Moctezuma, sobre el Templo Mayor. De Felipe Solís, sobre la Piedra del Sol. De Justino Fernández, sobre la Cuatlicue. Ya ven que me sé algunos, ¿no? Se dice que Nezahualcóyotl no escribió los poemas, sino sus Tlamatinime, los hicieron por él. ¿Qué tan cierto? Ese que dice eso, ¿cómo sabe, no? No, yo creo que Nezahualcóyotl, que era un sabio, verdaderamente, sí compuso. Hay un poema bellísimo, dice, dentro de ti vive, dentro de ti escribe, el dador de la vida, oh señor, Nezahualcóyotl. Entonces, es el dador de la vida, el que lo inventa. Y dice, ¿usted piensa que en realidad los mexicas creyeron que Cortés era Quetzalcóyotl? Bueno, eso es un tema discutido. Cortés llegó en un año uno caña, y existía la tradición, de que Quetzalcóyotl iba a volver en un año uno caña. Cortés apareció por las costas del Golfo, y se decía que iba a aparecer por la orilla del mar en el oriente. Cuando, en la visión de los vencidos, tienen todos estos textos, en que los que vigilaban las costas van a ver a Moctezuma, y le dicen, han llegado unas barcas enormes que parecen casas, y han bajado unos hombres barbudos, que traen unas, como tubos, que echan fuego, y han bajado con unas macanas de metal, de hierro, y han bajado como dando órdenes y mandando, y viene con ellos una mujer que habla nuestra lengua, y dicen que quieren llegar aquí a Tenochtitlán para conocerte. En el camino llegaron a Tlaxcala, y los tlaxcaltecas no sabían qué hacer, y pusieron a unos otomíes que salieron a atacarlos, pobres otomíes, ¿verdad? Los vencieron los españoles, que traían aliados de Cempuela, y entonces los tlaxcaltecas se alían con ellos. y cuando llega ante Moctezuma Cortés, ahí a las espaldas de la Iglesia de Jesús en Pino Suárez, hay una placa que dice, y dice, dice Moctezuma dirigente a Cortés, oh señor, mi abuelo, mi abuelo a Sayacat querría haberte visto, y también Itzcoac, y también Witziliwit, has venido a recobrar tu sitial, oh señor, descansa. Y luego Cortés en sus cartas dice que se detuvieron en un templo a la entrada de la ciudad, y que entonces le dijo Cortés, digo, le dijo Moctezuma a Cortés, venía con ellos Jerónimo de Aguilar, uno de los náufragos en Yucatán que sabía maya y español, la malinche sabía náhuatl y maya, entonces Cortés le hablaba a Aguilar, Aguilar le hablaba a la malinche en maya, y la malinche hablaba en náhuatl con Moctezuma. y entonces dice que le dijo Cortés y tú dices que yo soy aquel señor del oriente, bueno pues a ver, que venga el notario y el escribano y que escriba, devuelvo todo mi reino a este señor que viene del oriente. el padre de las casas Fray Bartolomé dice yo conocí a ese salteador de caminos que era Hernán Cortés y un día le pregunté ¿es verdad eso que escribiste que como te suma te cedía todos sus reinos cuando es tan difícil entre los príncipes que se entienden que pueda llegar a hacerse eso? y dice dio una risotada y dijo eso yo lo inventé entonces yo sí creo que durante un tiempo sí creyeron que era Quetzalcóatl y por eso llegaron a decirles a los españoles Teteo que quiere decir dioses pero cuando vieron la matanza de Cholula dijeron amo Teteo San Popoloca no son dioses son bárbaros eran bárbaros para ellos yo creo eso que les digo se puede documentar en las fuentes Siguiente en la literatura y cultura náhuatl ¿cuál es el concepto de muerte? ¿qué significa morir? ¿cómo es que continuamos con las ofrendas del día de muertos? Bueno la muerte sí era un tema recurrente en la cultura náhuatl en mi instituto hay una persona Patrick Johansson a pesar de su nombre es francés que tiene la sanatología tanatología el saber acerca de la muerte yo pienso que los náhuas sí tenían mucha recurrencia de la muerte ¿cómo la veían? pues como algo natural hemos nacido para morir nacimos en dos o tres días nos tomamos el sol nos calentamos y nos vamos a la región del misterio en la religión popular había cuatro destinos la muerte del común iban al Mictlan la región de los muertos cuatro años después se aniquilaban desaparecían al sur de Veracruz del puerto al sur de Alvarado hay un lugar que se llama Tlaliscoyan vayan un día hay muchas pirámides de adobe en una de ellas apareció sentado en su silla Mictlantecuxtli el señor de la muerte yo entré allí y dije caray si existe señor parecía que me hablaba Mictlantecuxtli con la Mictecacíhuatl la señora de la muerte pero para llegar allí cruzaban una laguna y al perrito que tenían lo mataban para que le ayudara a cruzar la laguna iba nadando y le decía llegaba allí y entonces un camino largo pasaba entre las montañas que se juntan el lugar del viento de Obsidiana y en fin varias pruebas y llegaba a Mictlantecuxtli y allí estaba cuatro años y ya se acababa otro destino era los guerreros que morían combatiendo o las mujeres es la religión popular o las mujeres que morían de parto con un guerrero en su vientre ellos iban a convertirse en el sol se convertían en colibrís y acompañaban al sol hasta el cenit y luego las mujeres hasta el ocaso por eso en México en la geografía hay varios lugares que se llaman Siguatlán Siguatán Siguatanejo en las costas del Pacífico otro destino era los que morían ahogados o por alguna muerte acuosa por un rayo iban al paraíso de Tlaloc era un jardín precioso estaban ahí nadando hay una pintura mural en Teopantitla en Teotihuacán que parece ser eso con mariposas muy bonito y el cuarto destino los que morían de niños chiquitos esos se iban al Tlalocan y allí había un árbol el árbol el Chichihuacuaco de todos de los cuales hemos salido de ahí todos y este árbol nos dice Chichihuacu la que tiene Chichis Cuauco el lugar del árbol esos niños estaban allí y después de un cierto tiempo su yolía su teyol su motor de vida se lo mandaban a la tierra goteando para que existiera de nuevo ahora la religión ya sabia de los sabios hay muchas dudas muchas dudas no sabemos si volvemos a vivir no sabemos si estará allí mi madre y mi padre no sabremos es un misterio yo creo que como nosotros no porque a lo mejor hay personas muy religiosas aquí y me dicen yo si sé me voy al cielo porque me he portado muy bien yo pues quien sabe con pata de cabra al infierno yo lo que digo es que no sabemos bien decía mi maestro no hay nadie tan creyente que no dude ni tan dudoso que no crea algo es de verdad entonces los nahuas así eran lo que creían era que nunca venía uno otra vez a vivir los mexicaneros esto va para mi sobrina que está aquí que estudia en la zona de los mexicaneros y de los coras huicholes tepehuanes dice un poema que tradujo Conrad Preuss a principios del siglo XX ante el muerto le dicen aquí estás ya nuestra madrecita vino por tu aliento de vida es que necesitaba tu aliento de vida y por eso te vienes con nosotros te lo prestó por un tiempo nada más por un tiempo ahora ha venido por tu aliento de vida y van repitiendo repitiendo los mexicaneros de esa zona les llaman mexicaneros porque saben agua otra esta última yo creo bueno ya son las dos ya son las dos yo creo que las dos ponemos se baja el telón ¿qué implicaciones tiene el definir a las culturas originarias con el vocablo prehispánico? bueno hay gente que no quiere decir prehispánico porque dice que implicaría que entonces todos somos hispánicos y no somos hispánicos somos iberoamericanos si ustedes quieren yo creo que la nomenclatura es muy difícil otros les llaman precolombinos otros les llaman algunos dicen precoautémicos tampoco porque 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 tenía esta misma cultura es cuestión de palabras bueno pues aquí terminamos ojalá que les haya interesado grandesmaestros punto unam que no 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 Gracias por ver el video.